Hola gente curiosa e interesada, soy su amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé Pero ahora pueden solamente decirme, solo por este momento de video El profesor Andrés, de mi caja de cosas de cine, series y viajes En videos anteriores ya les había contado varios resumios de dos películas de Harry Potter Incluyendo una temática de Harry Potter Y había un pequeño error escondido Y una de las aventuras por el mundo que me hizo pensar un poco en Indiana Jones Aquí les traigo una muy cómica y describo un poco la vida de cómo se nota perspectiva Pero es muy cómica Algo de formas sociales, pero como que también les creo que también puede ser algo gracioso Pero que también nos da mensaje que si quieres que algo sea muy positivo Seguramente que no sea algo tan arriesgado, supongo Es una danzada cuando es joven y es del 2007 Yo no sé, en el 2000 coincide un poco Se llama Yo los declaro marido y Larry Digamos que son dos hombres que están en una estación de bomberos Y digamos que hacen todo lo posible Luego vienen un grupo de chicos a buscarlo Y una chica viene y parece que se acostó con su hermana gemela Luego hay un incendio y todo eso Luego dicen que se besen Güey, para que bascan lesbianas, qué loco Imposible que un desafío así puedan hacer las mujeres Pero dicen que solo se besen por un desafío como gira la botella o algo así Órale Digamos que luego transfieren a alguien de La estación De otra estación Se llama Duncan Y creen que es muy rudo o algo Ah, y la otra puede que está gracioso cuando le dicen que le dan a todos Por ser mi señor febrero Mister febrero dice Pero es señor febrero en inglés Pero que tontería es esta verdad Esto es un poco tonto No lo creen Un poco extraño Desde cuando alguien podría ser tan popular y famoso Solo por verse en un calendario Eso no tiene mucho sentido Y digamos que luego Hay un incendio Hay un enorme tipo que pesa mucho Muchas toneladas Y digamos que no puede levantarlo Eso es lo que corra Uy Y luego Digamos que luego Le cuento como están sus hijos y todo Luego Digamos que su hijo actúa como si fuera una niña O algo así Podemos decir que tiene un hijo que actúe como si fuera una niña Como que también podría parecer como un transexual Solo es una suposición No dije que lo mejor lo sea Solamente podría parecer en como está vistiendo Y digamos que luego llama a un lugar que se llama Departamento de pensiones Y hace todo para que también sus Cambie su pensión por sus hijos O sea su esposa Porque yo no tiene esposa Está muerta Pero pienso que me tiene un poquito más de sentido Si hubiera mostrado como murió la esposa Y digamos que Hace todo lo posible Y no puede Pero tiene que hacer una Una asistida para eso Él podría morir Y luego se dice ¿Qué? Pues si morirá Al archivo muerto Dice el señor ¿Qué? ¿Hay archivos para También registrar a gente que está muerta? ¿Existe eso? Luego le sugiere algo más fácil Que se case de nuevo Y posiblemente su nueva esposa A eso le haga Más cosas Luego ve algo Y digamos que tuvo un accidente Y al parecer sobrevivieron Solo quedaron un poco inconscientes Pero al parecer no estoy nada roto Que bueno Luego le dicen Que viene una familia linda Y todo eso Una doctora linda Y eso Y luego la parte que me va a dar Es cuando van a casa Y luego dice que debería Tal vez dejar Fuerza bomberos Pero luego dice que su abuelo Fue bombero Su papá fue abuelo Casi toda tu familia Fue bombero Así que no quieres Desaseñar su honor familiar Luego vienen muchos Mujeres Y luego le están dando besos Y eso Luego ve algo De las pensiones Y luego ve algo Que podía funcionar Pero Dice algo Que dice Derechos para los homosexuales En inglés es gay En español es homosexual No sé cómo se dicen Otros lenguajes Pero bueno Luego viene Y son las 5 de la mañana Luego todas las chicas Que la recogieron Están con él Y al parecer también Está la enfermera Y hay un montón de chicas Que se están acostando con él ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Desde cuándo Hay hombres que se pueden Tirar a varias mujeres? Eso debería ser Un poco ilegal Supongo Un poco Irrazonable Luego digamos que Le presento Una convivencia Y actoremos Como los Maricas El tema no correcto Es homosexual Homosexuales Obviamente no lo seríamos Solo firmamos un papel Le dice Que solo firmamos un papel Le dice Que solo firmamos un papel Maricas de papel No parecemos gay Y luego le pregunta ¿Cómo sabe Que no los van a descubrir? Y digamos Digamos que está bien Pero creo que Tal vez sería Lesbiano Por eso Y dice que se abuelve Y luego le cuenta Algo que podía pasar A sus hijos Pero nadie lo convence ¡Ay! Está bien Supongo que era justo eso Así que Firman un documento Y allá están Ya son como pareja Pero solo viven juntos Como si fueran novios O algo así Luego viene un espectáculo Y les cuenta todo Creo que su nombre No recuerdo El nombre del tipo Pero yo creo que Tal Adriano O algo así O algo así No entiendo Pero bueno Digamos que Alguien viene Y luego le dice Cómo va su relación Y todo eso Digamos que Es un tipo Que dice que es Un procedimiento Cuando una nueva ficha Se llena Describen A ver si esto De cosas de convivencia No es un error O algo Para que no haya Un problema serio De que tal vez Los arresten O algo Y muchos han usado La vida Para tomar Cosas ilegalmente Obtener fichos Ilegalmente Bueno Yo he visto Algunas cosas Que se besen Pero bueno Pero también A mí como que Tal vez quise Tener una vida así Pero como que También te dicen Si quieres una vida así Segurarte que me adquieres Segurarte que no sea una mentira Tampoco Las sucias mentiras Es algo bueno Bueno Pero digamos que A veces Solo es una suposición Que estoy pensando Un tal vez Pero una cosa Es probar algo diferente Entre relaciones Y otras cosas Es querer hacerlo Es totalmente diferente Pero también Sé por experiencia Que tampoco Hay que tener mucho cuidado Con lo que queramos hacer En nuestra vida Tampoco no es bueno Poner situaciones Un poco peligrosas O arriesgadas Que tal vez nos corran Nos pongan en peligro Y corramos mucho riesgo Hasta nuestra propia vida Importa Y luego digamos Que luego viene El que le dicen Chuck Y luego dice que También tenía una esposa Digamos que Le cuenta que tenía una esposa Y luego le dice Que la pregunta No siempre fue homosexual No Luego le dice Como que dice una mentira Que no encontré A ninguna otra mujer Que no encontré A una mujer Y decidió Ser homosexual Y por lo que ya es La pasión Masculina Luego viene Su compañero Chuck Y luego le dice Como es Algo de una Que está muy sexy De las personas De una mujer Y luego le dice Que se refiere a su cartero Ay Que hermoso Luego le cuenta Todo Y luego Hacen Muchos esfuerzos Para convencerlo Y luego ya Luego le dice Que ya es todo Lo que se le ofrece Alguna otra cosa Que nos pueda decir Y luego dice Que no No puede hacer eso Síguese que En su reporte Algo mal Alguien le informará Y les dirá Si algo está mal De su Convivencia En los próximos 15 años O 15 días 15 meses O algo Y luego Van a ver Una abogada Y dice Una abogada Luego les cuento La verdad Ay Se está cautivada Luego le dice A un inspector Y eso No le contamos Su nombre Luego le dicen Que ese Debió ser El inspector Principal Que están Haciendo todo Para construir Sus cosas De convivencia Luego les cuenta Que había un tipo Que era homosexual Y digamos Que uno era Normal Pero digamos Que usó Sus cosas De convivencia Por beneficios Y los arrestaron Por fraude Ya arrestan A gente Por fingir Algo que no es Esto también Lo veo un poco Inrazonable Luego pasa Un buen tiempo Y digamos Que les vayan A Canadá A casarse Luego dice Que homosexuales Y lesbianas No han No han Luchado 20 años O algo así Y creo que también Los bisexuales Luego dice Que hay una forma Para que se los Quitaselos de encima Que van a casarse Con Larry Pues obligada A casarse A una persona Con alguien Incluso si es una relación De un mismo género Como que no es algo Muy convincente Luego van Se casan Luego Van con alguien Que creo que es un chino O algo así Luego Les dicen Que casarse A la Buda Quieren Y eso Regional Él es judío No sé Si Adam Sandler es judío Hay dos películas Que interpretas a ser judío Pero posiblemente Solo interpretas a ser judío No quiere decir Que sea el presidente judío Luego al final Hacen todo Se casan Luego ponen A un vagabundo Como su testigo Es que es loco Si no tienen testigo Pues hubieran dijido Bueno Si alguien quisiera Hacer algo así O Si no importa Que sea Es mejor que sea positivo ¿Quién pondría A un vagabundo En una boda? Eso no tiene mucho sentido Luego Digamos que luego Al final Van a un evento En que luego Viene El inspector De fraude Hacen todo Para que Luego roban su basura Y digamos que Luego hay una parte En la que viene Y les advirtió Que era alguien De fraudes Les portó de fraudes Un hombre Llamando Kicher O algo así Y luego digamos que La basura Se ve muy homosexual Y eso Pero desde cuando Que también Cuando parejas Que son del mismo género Tienen que también Ser que también Su basura Se vea como Su convivencia Eso no tiene Ningún sentido Luego al final Van a un evento Para Para abogar fondos Y están aún En un Están en un lugar Donde hay puros Homosexuales Lesbianas Luego Creen que Es la abogada Es un hombre De una coneja Como de casino Y todo eso Como que son afeminados Luego digamos Que luego Él está Disustado de drácula Su amigo Larry Como una manzana La otra parte Que me parece Inusual Es cuando Le pregunto Cuánto Se va a quedar Así con su amigo El show Y le doy sentido Show de cariño Hasta que Respan en su apartamento Le dicen Porque se Invadó de cucarachas Y todo eso Luego dice Que no digan Son Algo así Que no digan Esas palabras No son buenos Para los niños Algo así Luego al fin Ya conocen Ya está ahí Su abogada Que se llama Al Y está De Dagactuba Luego hay un hombre Que está decidido Como campanita Como ellos Y dice que es su hermano Al final Luego lo conocen Después su nombre es Kevin Y es si es homosexual Luego hay una terrible Multitud de furiosa Porque creen Que es una amenaza Que cada quien Decide que quiere hacer Con su vida Y luego los ofenden Luego les dice Que les hace pensar Que tiene derecho De asumir Como tienen vidas Otras personas Y luego Pasan Los derriban Y luego Se ven el pedico Luego su jefe Está decepcionado Si luego dice Que si fue Y luego le dice Que si tiene La intención De que fue De que era su amigo Me disculpo Ahora por culpa De lo que hicieron Tienen la pena El departamento De pensiones Está molestando Aquí Muchos homossex Quieren subirse A los tubos Órale Luego pasan Por muchos problemas Serios Luego ya Digamos que Ya piden Confía de sus compañeros Digamos Luego de que era Un tal Duncan Les admite A Cho Que es Homosexual Luego le dicen Luego dice Que vaya con alguien De cosa masculina Cree que está Acustando a todos Pero luego dice Que aunque seas Homosexual Quiere decir Que te quieres Enfocar en Conquistar A varios hombres Luego al final Digamos que Luego Bueno digamos Que al final De esa parte Viene ese tal Duncan Y ya Pasan una charla Y le dicen Que también Es homosexual Y luego Hay una parte En la que están Bañándose Y luego se descae Su jabón a uno Y creen Que les van a ver El traseo Los van a Les van a hacer Sex en el baño O algo así Luego le dicen Que uno le dice Que le pasa Su brazo Un tipo Algunos compañeros Es que Luego Le levanten Posiblemente No Porque le van a Su trasero Luego Uno se llama Ronald Luego Se sigue Su cajón Luego Lo frota Y luego Ya Luego Don Can Sale Y luego Su trasero Dice Trasero Malo ¿Quién Que es Quien Todavía Algo Diabólico En su Trasero Y luego Digamos Pasan Un buen Tiempo Y Digamos Que luego Sale Con la Boca De un Tiempo El Que Es De Arriba Y Las carreras Y Cuenta Todo Su vida Luego De cómo Es un Bombero Digamos Muchos Niños Dicen Cosas Que se Relacen Como Su vida De Convivencia Un Dice Que no Le gustan Las Niñas Así que Posiblemente Soy gay No No Solamente No Siente Todavía Amor Tampoco No es Fácil Que Niños Se Enamoran Incluso Enamorarse Siendo Tan Menor Luego Dice Que Tal Es Ves Viano Tal Ves Posiblemente No Aunque También Le pongo Que estuvo Con Una Mujer Luego Niños El Señor Valentine Solo Está Aquí Para Decir Cosas De Carrera Luego Al Final Digamos Pelean Ellos Entre Sí Porque Digamos Que También Echan A ese Tal Valentine Del Luego Al Final Pelean Luego Dice Tu Papá Es Gay Luego Viene El Inspector De Fraudes Y Al Fin Dice Dónde Está Ese Hombre Que Es Esposo Que Estaría Con Su Familia Linda Y Adorable Fue Con Su Madre A Ver Una Película Luego Dice No Está Con Una Bocada Linda Habla Con No Estas Luego Al Final Pasan Muchos Momentos Hasta Incomodan A Abogada Pero Luego Lo Besa Pero Sabe Que Está Casado Y Es Gay Y Eso Y Está Haciendole Daño Luego Le Dice Todo La Verdad Luego Dicen Que Luego Hay Alguien Atorado En Una Mentira Luego Le Dice La Verdad Luego Le Dicen Que El Inspector De Fue Fue Verde Que Posible Que No Están Casado Están Viviendo Una Estúpida Y Horrible Mentira Luego Hacen Todo Lo Posido Luego Ya Se Arreglan Entre Sí Luego Confían Luego Descubren Que Se Acostó Con Muchas Mujeres Y Luego Van A Un Juicio Lo Ayudan Al Final Se Disculpan Todos Y Los Apoyan La Apare Que Me A Le Dice A Choc Porque Aceptó A A A Compañero Larry Digamos Que Digamos Que A 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 Algo Que Si No Le Parece Algo Apuesto Digamos Que Les Gusta Las Pasas Con Sobrepeso Luego Dicen Muchas Cosas Que Podrían Confiarlas Y Todo Eso Que Que Tan Anidos Podrían Ser Luego Dicen Que Se Disculpan Por Eso Por Que Se Acostó Con Muchas Mujeres Luego Senten A Los Ni Hacen Todo Lo Posible Luego Senten A A Los Niños Para Que Hablen Luego Le Dicen Que El Que Es Un Afeminado De Ellos Es El Que Le Dicen Yo Creen Que Es La Mujer Porque Se Pone Muy Indefenso Creen Que Él Es La Mujer En Este Caso O Sea El Afeminado Y Luego Digamos Que Luego Pasa Un Buen Tiempo Y Digamos Que Bueno Si Cuando Esa Parte De Que Están Los Niños Osea Que También Los Homosexuales Pueden Ser Malos Padres O Que Tal Vez Les Da Una Mala Mala Ideas De La Vida A Los Niños Los Lleva A Delincuencia Tal A Los Niños Bueno Solo Es Una Suposición Digamos Que Son Delincuentes Ellos Al Final Les Dicen Que Todo La Verdad Luego Hay Confianza Que También Es Homosexual Es Ese Tipo Llamado Duncan Luego Le Dicen Que Se Besaran Pero Luego No Se Besan Luego Le Dicen La Verdad Y Digamos Que Luego Los Arrestan Aunque Luego Le Dice Que Nariz Que Muchos Animales Pueden Ponerse Con Su Mismo Sexo Al Final Los Perdonan Por Eso Y Dienen Mucho Apoyo A Los Homosexuales Luego Hacen Que Modelen Para Un Calendario Y Saben Como Cosas Sexys Y Graciezas Al Final Tramina Una Bola En Que Se Casa Duncan Con Alguien Que Sigue Su Tipo Aunque También Estuvo Gracioso Cuando Le Bueno Eso Es Todo Gente Curiosa Les Doy Posiblemente Un 100 99 Bueno Eso Es Todo Adiós